Buenas tardes, gente. ¡Qué gusto! Súper contenta, estamos muy pero muy felices, estamos celebrando en grande acá en Laboratorios Suizos este mundial que ya pues ya casi que lo inauguramos y qué mejor que inaugurarlo con una mega promoción tal como tú comentas, Pamela, estamos pues lanzando nuestra promoción de Mundial Suizos con la cual estamos regalando 300 super premios. ¡Wow! Eso está súper chivo. Cuéntenos un poco, Beverly, cómo nosotros, bueno, ¿de qué trata la promoción? Porque tienen que ganarse uno de estos 300 premios y cómo va a ser la dinámica. Así es, pues fíjate que la dinámica es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer nuestros clientes para participar es comprar 10 dólares o más y registrar su ticket de compra con sus datos personales, por supuesto, en el código QR que aparece en el material de la promoción. También ingresan sus datos personales y automáticamente estarán participando para ser acreedores de uno de los 300 premios. ¿Qué son esos premios? Estarán preguntando todas las personas que nos están sintonizando. Pues son pantallas de 43 pulgadas para que puedan disfrutar de este Mundial, de sus partidos y de sus equipos favoritos. Por supuesto, estamos regalando también productos de la marca Cuisinart. Estamos sorteando pelotas, camisolas de sus equipos favoritos y, por supuesto, estamos regalando muchísimas dotaciones de nuestros productos. Esto está súper bien. Es decir, que nosotros vamos a tener esta oportunidad, pero para eso debemos de comprar una cierta cantidad de marcas participantes, ¿verdad? Así es. Como tal como te mencionaba, son 10 dólares o más en las marcas de laboratorios suizos, como tenemos Dolocrin Marijuana, por supuesto, tenemos la marca Belepo. Esa es una de las marcas participantes. Esas son nuestras marcas participantes. Eso es importante, ¿verdad? De que es Dolocrin Marijuana. Tenemos la marca Belepo, tal como te comentaba. Tenemos Walter Scott, tenemos Rasuradora Chic, Hawaiian Tropic y, por supuesto, las baterías de la marca Energenzer. Está súper bien. La verdad que son productos como de primera necesidad que nosotros siempre utilizamos, ¿verdad? De laboratorios suizos y hace que la participación sea súper fácil. Por ahí le estoy viendo, Beverly, que tiene incluso hasta bloqueadores solar, el shampoo, todo esto. Y nosotros siempre utilizamos de este tipo de productos. Así es. Así es de que, mira, es sumamente fácil participar. Les estamos dando una gran variedad de marcas y opciones para que puedan, pues, comprar y escribirse de una manera súper fácil y sencilla. Y, de hecho, te cuento. Ya realizamos nuestro primer sorteo. Lo realizamos el 10 de noviembre. Ya esta semana estamos muy, pero muy felices acá en Laboratorio Suiza porque vamos a tener ya la primera entrega de premios. Sabemos de que las personas que participaron están súper emocionados. Están súper felices de venir y recoger sus premios. Y para quienes todavía no han participado, quienes todavía no se han inscrito, pues, no se preocupen porque tenemos dos sorteos más. Uno que vamos a estar realizando este próximo 25 de noviembre. Y el tercer sorteo que lo vamos a realizar el 20 de diciembre. Así es de que todavía tenemos muchísimos premios, muchísimas oportunidades para que puedan participar y ganar. ¿A dónde hay que estar pendiente para saber si es alí ganador o no? De hecho, nosotros les estamos llamando a los ganadores, pero también pueden ingresar a nuestras redes sociales, a nuestra fanpage, donde nos pueden encontrar como Laboratorio Suizos El Salvador. Y si usted todavía se está preguntando a dónde puedo adquirir yo los productos de Laboratorio Suiza, pues, es sumamente fácil. Lo pueden adquirir a nivel nacional. Nuestros productos están en cadenas de supermercados, están en tiendas mayoristas, están en almacenes de prestigio, en farmacias en Nicolás, en Beauty Salón. Así es de que son muchísimos los establecimientos para que puedan encontrarlos, comprarlos, y por supuesto, participar y ganar con Laboratorio Suizos. Bueno, pendientes todos los que están disfrutando de Ola El Salvador para poder ganarse uno de estos 300 premios que ya mencionaron y que esta promoción de Mundia Suizos trae para todos nosotros. Para más información, a dónde nosotros podemos también obtenerla. ¿Cuáles son las redes sociales de Laboratorio Suizos? Nos pueden encontrar como Laboratorio Suizos El Salvador. Ok, perfecto. Beverly, muchísimas gracias por darnos esa buenísima información. Y gracias también a Laboratorio Suizos por darnos estos premios en realidad, porque a nosotros nos encanta siempre participar en diferentes promociones. Gracias, a nosotros nos encanta aprender a todos nuestros clientes de Laboratorio Suizos. Un gusto, Beverly, cuídese mucho. Gracias, gracias. Bendiciones. Nosotros así, vamos a continuar con más de Ola El Salvador. No nos cambien porque tenemos también muy buena información. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial.